Patry Vázquez, con el Patry, ahí está, en la tumba y en los bongos tenemos a José Carlos Meléndez del Salvador en el latín, en los timbales de la tambora, a Chico Sarseño de Guatemala en el hospital en el saxo tenemos al obispo Hansar Chacón de Costa Rica, fuerte la pausa para él y en el bajo vamos a tener a Miguel Ángel Picas, también del Salvador y la marimba de Guatemala, que fue el amigo Ari Boches, que fue que tuvo la idea de invitarme para divertirle un poquito ellos van a hacer dos o tres temas primero, y el último tema con el que vamos a cerrar yo voy a entrar para avisarle cuál es, y lo voy a tener a todos de pies y vamos a bailar todo el mundo así que vamos, fuerte el aplauso para el cómodo latino de Boches esta canción va a ser para, especialmente para la gente de El Salvador vamos a decir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!